Bienvenidos a Busca Choyos, el canal donde encontrarás las mejores ofertas. En este vídeo te mostraremos las 7 mejores cámaras de seguridad para exteriores, para que puedas proteger tu hogar o negocio de manera efectiva. ¡No te lo pierdas! Recuerda que tienes los links de todos los productos en la descripción. Número 1 El producto es un artículo original de marca, lo que garantiza su calidad y autenticidad. Además, cuenta con una garantía de 2 años que cubre cualquier defecto de fábrica que pueda presentar. Esta garantía brinda al cliente la tranquilidad de que, en caso de cualquier problema, estará protegido y podrá recibir una solución o reemplazo adecuado. Número 2 El producto en cuestión es un vídeo de alta definición 1080p con un campo de visión de tricentésimo sexagésimo. Además, cuenta con visión nocturna avanzada que permite una distancia visual de hasta 30 metros incluso en la oscuridad total. También cuenta con detección de movimiento y notificaciones, lo que significa que la cámara enviara una notificación al usuario cuando detecte movimiento. Para mayor seguridad, el producto tiene una alarma de luz y sonido que puede activarse para asustar a los visitantes no deseados. Otra característica importante es el audio bidireccional, que permite la comunicación a través de un micrófono y un altavoz integrados. La cámara se conecta a través de Wi-Fi para una instalación más flexible y puede almacenar localmente hasta 512 GB de datos. Además, es resistente al agua y al polvo, con un nivel de protección IP65, por lo que es adecuada para uso en exteriores. También se puede controlar mediante comandos de voz, ya que es compatible con el asistente de Google y Amazon Alexa. Es importante tener en cuenta que este modelo no tiene un puerto LAN y solo admite conexiones inalámbricas. Su tamaño es de 123,84 x 123 x 90 mm sin la plantilla de montaje y de 163,6 x 138 x 90 mm con la plantilla de montaje. Si se necesita una resolución de 2K y visión nocturna a todo color, se recomienda el modelo TAPO C510W. Número 3 La cámara de vigilancia Wi-Fi exterior es un producto que ofrece varias características destacadas. En primer lugar, es una cámara 100% inalámbrica y cuenta con energía solar, gracias a su panel solar y batería recargable de 5200 mAh. Esto garantiza un suministro de energía constante sin necesidad de cables o preocupaciones por cargar la batería. Además, esta cámara cuenta con visión nocturna en color de 2K y una función de advertencia de luz y sonido. Gracias a su sensor de color CMOS de un tercio, puede proporcionar imágenes y videos claros tanto de día como de noche. Durante la noche, cuando detecta movimiento de una persona, activa las luces, suena una sirena a todo volumen y graba todo el evento, que luego se puede reproducir en cualquier momento. La cámara también cuenta con detección de movimiento humano PIR y notificación de mensaje instantáneo. De manera inteligente, detecta la actividad humana en tiempo real y envía una notificación al teléfono del usuario cuando detecta a una persona. Además, se puede ajustar la sensibilidad de detección y personalizar el programa de alerta y el rango de alerta para reducir los falsos positivos. La conexión Wi-Fi de esta cámara es estable gracias a sus antenas duales 4DBI, lo que garantiza una mejor recepción de la red. Además, es resistente al agua con clasificación IP65, lo que significa que está protegida contra el polvo y las salpicaduras de agua. Puede funcionar perfectamente bajo la lluvia intensa o la exposición al sol, y su temperatura de funcionamiento estándar debe estar entre 20 grados Celsius bajo 0 y 50 grados C. Por último, esta cámara ofrece un movimiento vertical y horizontal, con una rotación panorámica de 355 grados, una rotación de inclinación de 120 grados y un zoom digital de 4X. Esto permite una vista panorámica completa y monitoreo sin puntos ciegos en el hogar o la tienda del usuario. En resumen, la cámara de vigilancia Wi-Fi exterior ofrece funcionalidades avanzadas y es una opción confiable para la seguridad del hogar o negocio. Número 4 La cámara de vigilancia Wi-Fi exterior cuenta con antenas Wi-Fi duales mejoradas de 4DBI, lo que garantiza una conexión de red más estable. Puede visualizar lo que sucede en su hogar desde cualquier parte del mundo, ya sea a través de Wi-Fi o mediante una conexión LAN más rápida y estable. Además, el paquete incluye un manual en español que le ayudará a configurar la cámara en pocos minutos. Una de las características destacadas de esta cámara es su notificación de alarma por detección de movimiento. Cuando la cámara detecta movimiento, enviará una notificación de alarma a su teléfono móvil, así como un correo electrónico. También tiene la opción de activar una alarma sonora para ahuyentar a los intrusos. Puede ajustar el volumen de la alarma y configurar las zonas de detección y la sensibilidad para evitar falsas alarmas. La cámara también cuenta con detección de sonido y función de voz bidireccional. Tiene micrófono y altavoces incorporados, lo que le permite hablar con la persona que se encuentra frente a la cámara desde cualquier lugar. Además, la cámara enviará una notificación de detección de sonido a su teléfono cuando detecte sonidos sospechosos alrededor. En cuanto a la visión nocturna, la cámara cuenta con 18 luces infrarrojas que proporcionan una calidad de imagen nocturna clara hasta una distancia de 30 metros. Esto le permite ver con claridad incluso los números de matrícula. La cámara graba las 24 horas del día, sin importar las condiciones climáticas, para que no se pierda ningún momento importante. La cámara es compatible con múltiples dispositivos, como ordenadores, teléfonos móviles y tablets. Lo que le permite ver vídeos en tiempo real en diferentes dispositivos. También es compatible con el almacenamiento de tarjetas micro SD de hasta 128 GB, NVR y FTP. Por último, el soporte técnico estará disponible para responder a sus consultas en un plazo de 24 horas durante los días laborables y le proporcionará una solución adecuada. Número 5 La cámara de seguridad de HUMWE permite visualizar con precisión todo lo que sucede en el hogar y su entorno, incluso en la oscuridad gracias a su distancia de visión nocturna de hasta 20 centímetros, lo que la hace más segura. Además, esta cámara detecta cualquier presencia no deseada, tanto de día como de noche, y envía notificaciones de detección de movimiento a través de la aplicación, además de contar con un sonido de alarma para ahuyentar a los intrusos. El usuario puede elegir entre dos métodos de almacenamiento, en la nube o en una tarjeta SD de hasta 128 GB, no incluida, garantizando así la seguridad de la información. Además, esta cámara sólo es compatible con redes Wi-Fi de 2,4G, no soporta 5G, permitiendo interactuar con los visitantes a través de audio bidireccional y compartir el acceso a la cámara con varios miembros de la familia a través de la aplicación. Por último, la cámara cuenta con una imagen más clara y resistencia al agua con nivel de impermeabilidad IP66, lo que la hace apta para resistir incluso los días lluviosos. Número 6 La cámara de vigilancia solar MVVI-EW es una opción completamente inalámbrica para vigilar exteriores. Viene con dos baterías recargables y un panel solar que permite alimentar la cámara durante largos períodos de tiempo sin necesidad de cables o agujeros. Además, cuenta con un grado de impermeabilidad IP66, lo que permite que funcione bien incluso en condiciones climáticas adversas. La calidad de imagen de esta cámara es de 2K y ofrece visión nocturna a color gracias a su sensor CMOS y dos focos. En el modo de visión nocturna IR, la cámara captura imágenes claras y estables. También cuenta con zoom digital 4X y movimiento de 355 grados en vertical y 120 grados en horizontal, lo que asegura una vigilancia completa sin puntos ciegos. La cámara está equipada con un sensor de movimiento PIR y un algoritmo inteligente AI, lo que le permite detectar de forma inteligente eventos de movimiento de personas, vehículos y animales para reducir las falsas alarmas. Cuando se activa el modo de alarma de luz y sonido, la cámara emite luces y alarmas para detener a los intrusos, graba el evento y envía un mensaje de alerta inmediatamente. La cámara es fácil de usar y se puede conectar a la aplicación MVVI-EW a través de conexión de red de 2,4 GHz. Además, se puede compartir el acceso a la cámara con la familia para mayor seguridad. La empresa ofrece una garantía de 2 años y soporte técnico en línea para una compra sin preocupaciones. En términos de almacenamiento, la cámara admite una tarjeta micro SD de hasta 128 GB, no incluida, y ofrece almacenamiento gratuito en la nube durante 7 días. Los usuarios pueden elegir entre almacenar las grabaciones en la nube o en una tarjeta de memoria, y el almacenamiento local de AWS garantiza la seguridad y privacidad de los datos. Número 7 El cinturón militar IDEO GEAR es un producto de alta calidad fabricado con material de nylon ligero y resistente al desgaste. Su hebilla militar está hecha de metal de zinc, conocido por su durabilidad en situaciones exigentes como el entrenamiento militar o la expedición de camping al aire libre. Este cinturón cuenta con un diseño excelente, ya que se puede abrir y cerrar fácilmente gracias a su hebilla de liberación rápida. Además, tiene un sistema de cinturón interior-exterior, que consta de un cinturón interior de 1,75 pulgadas y un cinturón exterior de 2 pulgadas, los cuales se pueden utilizar por separado. También cuenta con un sistema MOYE que amplía su capacidad, ya que la correa MOYE recorre toda la longitud del cinturón exterior, permitiendo la adición de bolsas de municiones, fundas de pistola y otros accesorios. En cuanto a las especificaciones, el cinturón está disponible en tamaños small, 76 a 86 cm, medium, 86 a 96 cm, y large, 96 a 106 cm, y tiene un peso aproximado de 0,95 libras. También se ofrece en colores multicamo, black, coyote brown y ranier green. Este cinturón táctico es multiusos, ya que se puede utilizar con todo tipo de prendas como overoles, pantalones casuales, jeans normales, pantalones tácticos y pantalones al aire libre. Está diseñado para actividades operativas o recreativas al aire libre, como airsoft, paintball, tiro, caza, escalada, patrullaje y combate. El paquete incluye uno cinturón táctico resistente ID o GEAR que consta de un cinturón interior y uno exterior. Si tienes alguna pregunta, puedes ponerte en contacto con el fabricante sin ningún problema. No olvides darle a like y suscribirte para más contenido como este. Gracias por ver el video.